Son dos amores los que me traen así Son dos amores los que me traen así Borracho y perdido, por Dios que va a ser de mí A esas chiquillas yo las quiero por igual Y me lastima tenerme que decidir Una me dice que ella me ama con todo el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me las quitan prefiero mejor morir Me voy a proponer hacerte daño Me voy a desquitar de todo el mal que tú me has hecho Voy a clavarme en tu pecho Como si fuera una daga Pa' que veas como se sufre Cuando se ama con el alma Me voy a dar el lujo de decirte que te quiero Que no me importa el mundo Porque tú eres lo primero Y cuando haya conseguido Entrar de lleno en tu alma Voy a pedir que me olvides Que por ti no siento nada Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sepas como sangran las heridas Para que empieces a enfrentar lo que te toca Para que sepas como duelen las derrotas Para que sufras como lo he sufrido yo Perdona todas mis palabras tontas Me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz Me olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca te di Juraste amarme eternamente Quisiera ser valiente pero no puedo fingir Hoy se mueren nuestros sueños Las promesas que dijimos y que nunca cumplimos Solo queda decir Llévate todas las cosas Y no olvides nada de esa última rosa Aquellas ganas que hoy se muera nuestra historia Cuando tú me des la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien mi vida No termina Aunque lloraré Me queda la melancolía Para aprender Para aprender Me estoy acostumbrando a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Aleja de mí Yo fui por mal, sé que te miento Tus cielos se hacen gris, yo ya camino bajo la tormenta Abrecate en mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La música no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel de cuidad Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y abéjate de mi alma, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien creció, no caí del cielo Si aún no me lo que es amar y quieres tu correr el riesgo Verás que estoy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir por a quien más quiero Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez Por esas cosas que tú hacías conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Y mi esperanza es que tú vas a ser La mujer aquella que yo quise Pero aunque a tu lado no me pueda ver Como tú quieres Y eche de sentimiento ¡Obrío Norteño! ¡Obrío Norteño! Hoy nació en mi vida una nueva ilusión El amor ha vuelto a sonreírme Porque he comprendido que existe el amor Lo que había anhelado ya es posible Y me cuesta aceptar que esta es mi realidad Porque por fin te tengo aquí conmigo Pues contigo todo es posible si te tengo amor Tú me has hecho sentir un ser indestructible Porque puedo tocar el cielo si tengo tu amor Y no hay nada que se interponga en mi camino Más de una vez he intentado olvidarme Arrancarse para siempre de mí Y siempre llega a la misma conclusión Tendría que arrancarse el corazón Más de una vez dijo al diablo conmigo Si por un tiempo no sabe de mí Más de repente se aparece y todo Cambia su mente y me siento feliz Y como siempre sigue siendo mi dama Sigue siendo mi dama de hierro La que nunca me dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque la quiero Sigue siendo mi sombra Sigue siendo mi niña mimada Aunque a veces me quieran matar Reconozco sin ella no vivo Sin ella muero Préndeme fuego si quieres Que te olvide Méteme tres balazos En la frente Haz con mi corazón Lo que tú quieras Y después por amor Declarate inocente Haz a un lado tu orgullo Y tus encantos Yo te voy a querer De todos modos Porque soy superior Porque soy superior Con mi cariño A el amor que te traiga Entre todos Si vas atrás del mar Si vas atrás del mar Atrás del mar Yo ahí te sigo Si vas al cielo azul Al cielo azul Yo voy contigo Prendeme fuego si quieres Que te olvide Méteme trece balazos En la frente Haz con mi corazón Haz con mi corazón Lo que tú quieras Y después por amor Y después por amor Pregúntale la noche Pregúntale la noche Si ha visto alguna vez Dos fieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi tuyo Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor ¿Qué hago con este temblor? ¿Qué me da cuando me miras? ¿Qué hago con el corazón? Si sabe que no eres mía ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué me da verte con él? ¿Qué voy a hacer mañana Cuando seas su mujer? Tienes todo preparado Mañana te vas a casar Qué vestido tan hermoso Qué vestido tan hermoso Qué pena No lo vas a estrenar Esta noche me voy a robar Me voy a robar A la novia No tengas pena por él Si me amas también El amor es más fuerte Que cualquier papel Esta noche me voy a robar Esta noche me voy a robar Me voy a robar A la novia De blanco te llevaré No me interesa a él Esta noche nos vamos De luna de miel ¿Qué hago con esta pasión? Que me controla la vida Me duermo con la ilusión De que mañana seas mía Despierto con el temor De que te cases con él Te voy a hacer mañana Cuando seas Tu mujer Tienes todo preparado Mañana te vas a casar Qué vestido tan hermoso Qué pena No lo vas a estrenar Esta noche me voy a robar Me voy a robar A la novia No tengas pena por él Si me amas también El amor es más fuerte Que cualquier papel Esta noche me voy a robar Me voy a robar A la novia De blanco te llevaré No me interesa a él Esta noche nos vamos De luna de miel Esta noche me voy a robar Me voy a robar A la novia A la novia Yo que en mi vida robé Siquiera un alfiler Esta noche te robo Y te llevo al hotel Esta noche me voy a robar Me voy a robar A la novia Y bailaremos el bals Hasta el amanecer No te casas pero tendrás Luna de miel Una noche lejos Cualidad Esta noche me voy a robar